¿No es divertido jugar sobre un montón de hojas coloridas? ¿O preferirías deslizarte sobre un lago congelado? Cada estación tiene su personalidad y características que la definen. Busca qué estación va con tu personalidad, invierno, primavera, verano u otoño, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué harías si jugando en la nieve con tus amigos animales te lastimaras? ¿Dejar de jugar y ver el daño? ¿Ignorarlo y seguir jugando? ¿Pedirle? ¿Qué harías si tú y Tambor hallaran un misterioso tronco hueco? ¿Rodearlo? ¿Recorrerlo? ¿Saltarlo? ¿Investigarlo? ¿Qué harías si te sorprendiera una lluvia de abril? ¿Buscar un tronco hueco y esperar ahí a que pase la lluvia? ¿Seguir adelante? ¿Buscar una hoja grande para cubrirte? ¿Cuál de estos animales preferirías ser? ¿Un venado? ¿Un coyote? Cuando se trata de cuentos, ¿qué prefieres hacer? ¿Oír un cuento? ¿Contar? Eres una persona veraniega, creativa, espontánea y llena de personalidad. Estás en casa, sales a jugar y pasas tiempo con tus amigos. Te encanta idear nuevos proyectos y juegos. Salir y disfrutar la vida. Piensas rápido y no te aburres fácilmente. Casi nada te molesta, pero cuando algo lo hace, no te gusta en absoluto. Pero siempre haces algo para mejorar las cosas y no guardas rencor. Despreocupada y activa, la gente veraniega hace amigos sociables y divertidos.